Yo te voy a dar moderator Yo no te voy a dar palabra Yo te voy a darastic perdonemos control Cuando todo el control Porque todo lo hizo Como más que opinas soluciones afiliou Vos pros quema no apoya Veniendo la violeta Luhóndega soplá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!